En Costa Rica cuando nos encontramos con amigos normalmente decimos cómo estás, pura vida, luego hay una palabra y diay, diay cómo le va, cosas como estas. Cuando es una persona mayor normalmente no se le habla de vos sino de usted y decimos luego para contestar que estamos bien se dice tuanis. Y para despedirnos hasta luego y nada más. Chao.